¿Para qué le dimos? ¿Para qué? ¿Para qué tomamos mentiras? ¿Para qué contamos? Para conocer. ¿Para conocer? ¿Alguien podría decir? De hecho, la base del conocimiento, pues ¿por qué el conocimiento viene de una palabra que algunos llaman socialmente la ciencia? ¿Alguien puede decir que es filosofía o qué tenemos por qué? ¿Qué significa? Amor a la ciencia. Etimorógicamente, más que a la ciencia, es amar a Sofía. No la conozco. Soy una compañera en la que agradece a la Sofía, pero no la amo. Tenemos unos amigos más. Es amor al conocimiento. Un filósofo es alguien que ama conocer. Pero ya vemos que hay diversas formas de conocer. Podemos conocer con diversas formas de conocimiento a través de la filosofía. Generamos conocimiento. Y, de esa manera, pretendemos entender, quizá, al menos conocer, y quizá hasta entender la naturaleza. Quizá, quizá, entre este y este haya un puente que sería la descripción. La observo. La describo. Y pretendo entenderla. Pero, debo confirmar, cuando ya estoy más allá de la filosofía, porque, de hecho, los filósofos griegos hacían eso, observaban, describían, y decían que conocían y entendían la naturaleza. Sí, era clarísimo que lo entendían. El universo estaba elegido por cronos. Aunque, luego, su hijo Zeus, en la torre, y se convirtió en el rey de los dioses. Él era el que manejaba los truenos, los delámpagos, las voluntades del amor de las personas, la elegía a Florita. Hermes, se la pasaba perdió a todo el mundo. Hades, vivía traumado porque estaba en el inframundo. Entonces, perfectamente, los filósofos griegos entendían, me parece. Igual los filósofos indios, los filósofos chinos, los filósofos indios, mayas, olmecas, incas, porque en todos esos lugares la gente quería conocer. Y le gustaba conocer. Las islas jovaianas, también había filósofos, que escribían que las islas jovaianas habían sido creadas por la diosa Pelia. es importante en aquel día. Entonces, la diferencia entre solamente querer conocer y dar el salto a lo que ahora llamamos ciencia, que es una variante de la filosofía, porque seguimos queriendo conocer, nos gusta conocer, amamos conocer, es que esta comprensión debemos verificar. A través de un mecanismo que se llama, algunos llaman predicción, si un pro significa decir antes de, a él me gusta más el término pronóstico, o pronosticado. que viene de gnosis. Conocer es adelantar el conocimiento, o adelantar la afirmación. Es decir, si yo conozco y entiendo, entonces puedo pronosticar algo que probablemente vaya a suceder. Ese es el mecanismo de verificación de esta, que no necesariamente está aquí. de hecho, los antiguos científicos, o los que ahorita podríamos llamar científicos de antigüedad, eran filósofos que tendían a ese proceso, aunque no siempre lo hacían. Por ejemplo, los pitagüentos no lo hacían. Los aristotélicos tampoco lo hacían. algunos como Eratóstenes, algunos como Aquímedes llegaron a hacer eso, pero de manera limitada. Después pasaron a un montón de cosas. y para poder hacer esto es indispensable no solamente conocer, incluso hacer modelos, a través de la descripción hacemos modelos, y había modelos de la naturaleza, modelos en los cuales, por ejemplo, la naturaleza estaba transformada por entes divinos, era un modelo que pretendía explicar y entender la naturaleza. Pero los modelos de acá pasan por este proceso. Verifican el conocimiento, debe verificarse. Y esos modelos pueden usar herramientas tan antiguas como las usaban los filósofos viejos, o pueden ser las más grandes. Por eso es que ya desde antes, desde los numerios, al menos desde ellos, quizá antes contaban un día. Digo antes porque hay evidencias que sugieren que ya hace 20.000 años en algún lugar de África la gente contaba días, quizá meses y quizá años. Y en otros lugares también hicieron calentados para empezar a contar, para empezar a medir. Entonces, medimos para conocer. Es el primer paso. Para eso medimos, para empezar a conocer. A través de las mediciones podemos describir. Y para medir necesitamos definir cantidades que medir. Cantidades básicas, fundamentales. Ya mencionamos la sesión pasada precisamente las cantidades fundamentales. Otra vez hiciste la sesión pasada. Fundamentales. Fundamentales. ¿Cuáles son las cantidades fundamentales? Son tres de una masa. ¿Cuánto se sea? Tiempo. Repra. ¿Lo hiciste tú? Lo que hiciste. La longitud. Tiempo. La longitud. Tiempo. Masa. Masa. La longitud. Tiempo. Y Más. A lo largo del curso tal vez cambiemos los símbolos con los cuales nos representamos. Aquí empezamos con una T mayúscula y con una M mayúscula. Cuando hagamos esas otras formas de representarla con otro símbolo haremos una aclaración. Esto significa longitud, esto significa tiempo, esto significa masa. Porque además cuando uno consulta diferentes fuentes de información sobre física por ejemplo puede encontrar que a lo mejor esta L son litros o a lo mejor esta T es temperatura y quizá esta M sea volar. y qué es eso es derecho a lo que vamos a centrar ahora. De hecho ya empezamos a contar y a medir estas cantidades al casi al final de la clase pasada con tres voluntarios tres voluntarios a fuerzas hicimos una experiencia con la cantidad fundamental llamada longitud. La longitud podemos definirla como el espacio entre dos puntos. Para definiciones más convencionales recuerden revisar el sitio de la oficina de pesas de países. Ya la revisamos. Recuerden revisarla está ahora en cuenta de internet buscando una de pesas de medidas de parís o internacional o internacional de medidas de los Sistema Internacional de Medidas o en el sitio web o al grupo de Facebook y ahí hacen clic en donde está la tiga y ya se la le dicen todas las definiciones formales convencionales. Pero podemos entenderlo como el espacio entre dos puntos. ¿Cuál es? Puede ser este punto. ¿Bien? Podría ser cinco meses. Dejemos así por el momento. Y necesitamos en todo caso cómo medirlo. ¿Con qué medirlo? Hablamos entonces de fundidores. Ya mencionamos un poco la historia de las unidades al respecto. Las antiguas unidades que todavía usan en algún lugar ahí en la tierra en la tierra y de pulgada pie yarda en vizial en otros tiempos usaban otras unidades como las leguas. Todavía en algunas actividades humanas usan unas cosas llamadas unidades llamadas brasas. Son unidades de longitud. En otras disciplinas de conocimiento se usan otras unidades que suenan raro porque suenan no a longitud sino a tiempo año a lunes. Año luz es una unidad de longitud no tiempo aunque tenga la palabra año. En algunos textos antiguos se habla de codos por ejemplo si alguien recuerda en cualquier libro se habla de codos se mide en codos en ese libro sexo violencia y rock and roll es lo que le pasa también. 1.0 la 2.0 pero la unidad internacional actual es el metro simbolo metro no es sistema de transporte colectivo metropolitano ese es otro metro que mide más de un metro y a veces también sirve para medir unidades de tiempo oye de nuevo por llegar tarde hace más que estás aquí hace cuatro trenes la unidad de tiempo es el segundo ¿alguien diría bueno el primero no sé y la unidad de masa kilogramos la unidad de instalaciones es kilogramos kilogramos unidades son las unidades o las cantidades fundamentales y serán las unidades de medición de las cantidades fundamentales si yo quiero medir la longitud entre estos dos puntos ¿cómo le hago? ¿qué hago? desde su lugar ¿cómo podrían decir la longitud que hay entre estos dos puntos marcados en un lugar? ¿la ecuación de distancia entre dos puntos? la longitud entre estos dos puntos ¿cómo la pueden medir desde su lugar? ¿cómo la pueden medir? ¿cómo la pueden medir? ¿definiendo un plano? 30 centímetros 30 centímetros a lo mejor es porque te está chavoreando el pizarrón vamos a ponerlos como cruces ya no serían exactamente puntos pero vamos a imaginar que siguen sin puntos el pecho no serían puntos un punto en física es un lugar un lugar en el espacio y ese lugar es adimensional es decir estamos hablando de espacio y hablamos o mencionamos adimensional o sea sin dimensiones esto sería un punto pero esto en realidad es un modelo de algo que no existe en el sentido de que no existe en la realidad sino que es una abstracción dental es una idea parecida a esa de cronos cero a diferencia de que esto sí lo puedo usar para empezar a definir la ganatoria no tiene magnitudes un punto no tiene magnitudes no tiene cantidades pero lo puedo ubicar en el espacio en el cual sí debe tener dimensiones si esa dimensión es un punto el espacio en sí sí tiene dimensiones y de hecho por dimensiones entendemos lo que son las cantidades y parece que hemos andado en círculos para conocer el espacio debemos medir que medimos cantidades y las cantidades son el mismo espacio yo debo empezar entonces con alguna una y voy a empezar con la longitud aunque antes de poder medir la longitud debo concebir el concepto de punto punto dimensional de esa manera puedo determinar arbitrariamente cualquier par de puntos en un espacio y la longitud entre estos puntos sería una primera dimensión déjenme usar mi ayuda dimensional para que se haga hacer líneas un poco más rectas aunque esto así muy recto que digamos según un buen cartilitero me diría que no es así pero bueno puedo hacer las veces de algo que podríamos imaginar que es una longitud entre dos puntos la cual por cierto voy a representar con otros puntos aunque son muchos alargados bueno esto sería entonces una longitud pero ¿de qué cantidad o magnitud? eso no es un punto es un botellazo ahora lo he hablado no voy a ocurrir una ¿cuánto? ¿cuál es la magnitud o la cantidad de esta longitud? ¿cómo la pueden medir? una regla eso nos regresa una regla eso nos regresa al problema a una de las que vimos en las sesiones pasadas cuando tratamos de entender cómo le hacían los antiguos para poder conocer por ejemplo su entorno y esas cosas se vean en la noche puntos brillantes en esa esfera que se dan las estrellas ¿cómo las medían? con ángulos ¿no? con ángulos curiosamente no las medían con la longitud es en sí sino de hecho si ustedes están viendo imaginemos pues desde allá estoy viendo entonces vamos a hacer un modelo el ojo que está observando está aquí un ojo tiene pestañas muy bonitas están acostados en el piso dentro de las sesiones y entonces lo que vamos a ver a través de esto voy a tratar de hacerlo lo más aproximado posible inicialmente la distancia entre estos dos puntos si bien es esta longitud esta longitud es proporcional a este ángulo es esperar que si estos dos puntos están más cerca del observador o el observador está más cerca de los puntos entonces ¿cómo es? vamos a llamar este el ángulo el ángulo uno respecto al ángulo dos ¿cómo son entre sí? ¿son iguales? no necesitaría entonces un medidor de ángulos y curiosamente la primera forma en la que las personas quizá empezaron a medir longitudes no fue con unidades de longitudes como el metro ni yardas ni pie ni codos me refiero a los filósofos no a los que escribieron ese libro que ya sean novelistas probablemente debo medir de derecha a izquierda aquí está estoy sacando mi medidor de ángulos portátil no salgan y este mide aproximadamente 50 grados mientras no salgan